¡Suscríbete! Muchas, muchas, muchas Enderpearls para una cosa que tengo pensada Con lo cual necesito un generador propio de Enderpearls Y no, como ya me conocéis, no me voy a hacer un generador, o sea, una granja de Enderpearls normal y corriente A mí me gusta rebuscarme la vida, complicarme la vida y sorprenderos Sorprenderos y dejaros con la boca abierta Bueno, por aquí he empezado a ampliar un poquito mi base maligna Porque claro, si hay que matar cosas, tiene que ser en la zona maligna, no puede ser arriba, en la zona de Hobbit bueno Entonces, tengo preparada aquí una sala que será donde voy a spawnear los Endermans Porque obviamente lo tengo que hacer con Endermans Y bueno, tengo localizado ya un spawner que afortunadamente lo tengo aquí al ladito Madre mía, entre el de Silverfish y ahora el de Endermans, joder, he tenido suerte de tenerlo aquí cerquita Vámonos para allá La granja esa de Enderpearls, bueno, por cierto, esto está un poco bugueadete No sé muy bien por qué, en alguna actualización Ahora hay que ponerle una célula de estas para que saque energía de aquí He probado con cables, antes funcionaba directamente con esta, ahora ya no Ya no funciona directamente con esta Hay que ponerle el cubo este Pero bueno, en fin, sigue funcionando que para el caso, pues bueno Al fin y al cabo, pero bueno, no me fío yo mucho de esto y me voy a buscar una cosa alternativa Esta flecha Vamos para abajo Y... plup Aquí está Tengo aquí mi Drop of Evil Voy... plup Y... para mí Vámonos para arriba Bueno, es más Sabes, ¿no? Plup Vale, ya está, ya estoy aquí Vale, entonces, vamos a ver ¿Esto en qué va a consistir? Lo primero, lo primero que necesito es un Environmental Controller Uno por aquí Otro por aquí ¡No! No tengo oro Dios, esto lo tengo que solucionar Lo tengo que solucionar ya, tío Cago en Cago en la puta que parió Puto ascensor Bueno, por cierto He estado ya duplicando esto Y ya tengo las dos... Las dos cabecitas Vale, vamos a... Machacar esto Madre mía Bueno, me preguntasteis que era esto Esto... Esto... Como veis, no tiene crafteo Esto te lo sueltan en Dungeons Y es como un Capacitor A efectos prácticos Es como un Capacitor Un Capacitor... Un Octuple Me parece Me parece que a efectos prácticos Me parece que es como uno de estos Con un Octatic ¿Qué digo yo? Un Octuple Un Octuple mis cojones Sí que son Octuples Vale Vamos a la factoría La factoría de la magia De la magia Os va a gustar Os va a gustar Vale Y me falta esto Así Maravillosa Environmental Controller Y necesito también Uno de estos Me cago en la puta que parió Y con esto yo no contaba Bueno Voy a conseguir la sangre de Enderman Y seguimos Vale Pues... Ah, al final no me lo hice Vale, no pasa nada Lo tengo aquí Vale, simplemente es hacer una jeringuilla de estas Que es muy fácil Y pegar a un Enderman Hasta que se llene de sangre Con lo cual Ya lo tengo Vale, entonces Vámonos para acá Está ahí el Cornelius Que es que está siempre Siempre está Entres a la hora que entres Siempre está Y si no está Está a punto de entrar Voy a decirle algo Ahí Y esto me voy a dejar ahí Para marcarme un poquito Vale, perfecto Bueno, esto también debería quitarlo Sí, esto lo voy a quitar también Así Ahí Ahí Y ahí Perfecto Vale, pues entonces Vámonos para acá Y voy a hacerme Noob Voidstone Que es Bueno, necesito un montonazo de hojarascos Mierda Blaze Vale Sé que no es lo más productivo Pero paso de estar Machacándolos Con el Pulverizer ¿Sabes? Paso Vale Y Hojarascos ¿Qué pasa aquí? Vale Voy a hacer dos stacks Yo creo que con dos stacks Pero ¡Cala! ¡Que los tengo aquí! Vale Perfecto Yo creo que de momento Suficiente Si necesito más Pues me hago más Vale Entonces ¿En qué va a consistir esto? Lo primero Voy a hacerme A ver cuál Ah, me he dejado aquí Un bloque de hierro Voy a hacerme Este Este yo creo que puede quedar bien aquí ¡No! Este no ¡No! ¿Cuál es el que me gusta a mí, tío? Yo ni me acuerdo Eh Este Suenan como Cosas raras, tío Nope Vale Perfecto ¡Perfecto! Esto me lo voy a quedar yo ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí ahora? ¡Meeeh! Bueno Como este solo habrá que cambiarlo Pues de momento voy a poner esta mierda Vale Perfecto Entonces Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo hago yo esto ¿Cómo hago yo esto? Aquí voy a poner el spawner Le voy a poner La palanca aquí De momento Para apagarlo Por si acaso Entra O sea, spawner algún enderman Que no quiero No quiero que spawner ningún enderman De momento Vale Voy a poner esto aquí Le voy a poner La tarjetita Vale Correcto Y aquí voy a poner Mi Eh Environmental controller Entonces Vamos a ver Vamos a ver Estoy ahora mismo en la capa 44 43 Vale Con lo cual 45 De la capa 43 Hasta la 45 va a funcionar esto Y yo creo que con un radio De 12 Debería ser más que suficiente Es fundamental Fundamental Que esto Es muy fácil Que se te olvide Poner aquí Eh Mobs hostiles Y le pongo Mi Módulo Entonces Esto debería estar ya Gastando energía Debería estar funcionando Pero bueno Debería gastar muy poco Debería gastar como 100 Y pico Restonflux Por tick Más o menos No sé Ahora lo miraremos Entonces Todo esto Lo voy a llenar De agua Así Así Bueno ya supongo Que iréis intuyendo De que va la vaina No Ahí Ahí Y ahí Y ya debería llenarse Todo Ah no 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 Claro Me falta este lado A ver Vale perfecto Así Sí Bueno igual debería cambiar el suelo Que se ve un montón Venga sí Lo vamos a cambiar Y le voy a poner Y le voy a poner Este Como he dicho este No A ver Joder Ahora Así Yo creo que si me pongo aquí No Vale vale Sí Perfecto Ahí Aquí Aquí Madre mía Lo que me ha costado salir de aquí Mierda Bueno Que Con un hacha No por favor No me seas mongólico Vale perfecto Ahora hacemos así Y Voy a coger mi varita Del constructor Ah Hasta aquí No funciona debajo del agua Me cago en la puta que parió Que me ahogo Que me ahogo Me cago Que me ahogo La verdad es que no se nota mucho Pero bueno Por lo menos no es la piedra esa mierdosa Esto lo pongo así Porque es temática Enderman Y parece como que Le pega Este bloque ¿No? Oh He puesto uno ahí abajo Vale no se nota Oh Vale En un futuro seguramente Me estoy planteando El sustituir el agua Por otro tipo de fluido Pero bueno De momento Así se queda Vale Eh Siguiente paso Siguiente paso Yo creo que ya Simplemente sería Activar El El Spawner Always on Vamos a ver si spawnea algo Chacho Spawnea No 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 te atreves O que Tengo que quitarte más luz Como es posible Tío Si yo aquí Hello Hola ¿Por qué no spawnea nada ahora? Si lo he probado antes Y funcionaba De hecho aquí en esta sala es donde spawneo yo El enderman para Será porque esto emite luz No me joda usted No me digas que esto emite luz Y me va a joder Hostia que creo que es eso Que creo que esto emite luz No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que esto emita luz Si yo por ejemplo Le pongo aquí No Es eso Hostia esto es un drama Entonces Vale Bueno no No es un drama No es un drama No es un drama Tampoco Nos pongamos dramáticos Voy a pensarme algo Que es Simplemente Me cago en La puta que te parió Pero por qué corres tanto tú Vale a ver Un segundo Vale Creo que ya lo tengo solución al problema No sé Lo tengo que probar todavía Pero bueno Antes me quiero hacer un par de ender chest Ender chest De estos Uno Y dos Vale Necesito un par de diamantes También Y necesito Un Export 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 Import 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 Pass Como digo siempre Sé que esta No será la granja más eficiente Lo sé No hace falta que me lo recordéis Pero es que a mí eso me da igual Es que me da igual Si yo necesito una granja super eficiente Pues ya me buscaré Las mañas Para hacerme una super eficiente Vale Vamos a ponerle Esto no tiene nada Digo a ver si alguien tiene el canal este Pero no Vale Necesito un cable Ahí Perfecto Es decir Que si yo ahora meto esto Me lo absorbe Joder Una gracia de mierda Pero bueno Me lo absorbe Vale Entonces Voy a ponerle ya Esto Para hacerlo privado Esto es que Esto es solo mío Con lo cual Nadie me puede Corronear mis cosicas Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Necesito también un ítem Collector Que es una Es una Maravilla De la ciencia Esto Y yo creo que con esto Ya estaría Vamos para acá Joder Que mal queda esto Bueno Lo que he hecho Ha sido quitarlo de aquí Y ponerlo aquí debajo Entonces Vamos a ver Yo creo que esto No debería cambiarlo O sea No debería necesitar cambiarlo Con lo cual Vamos a poner aquí Mi ender chest Vamos a poner Esto aquí Y son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hacia arriba Cinco Hacia arriba Y cinco Hacia los lados Yo creo que así Debería funcionar Entonces Ahora Vamos a ver Vamos a ver Si esto No he vuelto A failear Espero que no Sinceramente Vale Aquí es donde va Mi spawner Va a estar aquí flotando Es que va a ser Guay Vale El problema va a ser Si spawnean encima Va a ponerle un techo Yo creo Estas colonas Posible Seguramente Las cambie Porque ya No tienen Mucho sentido Creo Vamos Oh Mierda Fuck Fuck Este era ¿No? Creo que si Si Es que estoy Por ponerle Yo iba a ponerle Cristal Pero es que estoy Por ponerle Todas las paredes De esto Tío Es que Esto mola Un huevo Tío Voy a probar Vamos a probar Hostia Es que la sala Si mola Bastante ¿Qué pasa Aquí Encima El spawner Lo habéis visto ¿Qué tiene ahí? Será un glitch Oh Mola Mola Seguramente Lo decoraré Un poquito Con Con runas Y tal Con algún Algún tipo de runas De estas Pero bueno De momento Lo voy a hacer así Y ya lo iré Decorando Con la calma A ver Vamos a Vamos a Hacernos todos Y de momento Lo voy a cerrar Por lo menos Estas tres caras Uff Que susto me he dado Funciona Funciona Dios mío No No puedes huir No puedes huir Mira como te miro No me ha dado underpearl Por eso digo Que no es la más efectiva Del mundo Porque no tengo ni fortuna No tengo nada No tengo nada Vale De momento Voy a hacer una cosa Que es Las mejoras De este Se las voy a poner Al de Endermans Uff 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 Estos son un montón De Endermans Eh Es que no se pueden De transportar Y que no pueden Morir Vale Pues mientras mueren Mientras mueren Y yo Lo gozo Bueno por cierto Ya me he hecho Varios de estos Me dijisteis Es verdad Me dijisteis Lo de Os voy a explicar Lo que pasó Con la miniatura Del vídeo anterior Que me desconforaba Cuando me lo decíais Me dijisteis Varios Bastantes Que era un clickbait Y realmente Si lo es Lo es Pero no es Intencionado Porque es que Vamos a ver Yo iba a grabar Proyecto Zone Entonces tenía abierto Proyecto Zone Y dije Joder Que me cago en la puta Que se me ha olvidado Se me ha olvidado Hacer la miniatura Del capítulo Del capítulo de Phoenix Digo Bueno da igual Digo Busco En Google Applied Energistics Y me cogí La primera foto Que había Y la puse Dije Bueno esto Se ve perfectamente Porque como en el título No ponía nada Applied Energistics Se veía perfectamente Que eran Los Estos Los Los MD Drives Dije Bueno pues Pongo esta misma Que se ve perfectamente Que es el Applied Energistics Y ya está Pero claro Cuando me lo dijiste Y lo pensé Digo Hostia es verdad Pues es un peda de clickbait Pero no lo he intencionado Así que Lo siento Perdonadme No lo he intencionado Eh No Una última cosa No ¿Dónde está? Eh Esto Vale Este Esto Creo que funcionaba así La verdad es que no me acuerdo Puedo hacerme un mando a distancia Pero bueno Yo creo que no me lo voy a hacer Vale Esto Ya veré como Lo oculto De momento Lo voy a poner aquí Vale Y esto como funcionaba No target Vale Esto Y lo tengo que dar De target Este Perfecto Perfecto A este Le tengo que poner Reston Off Con lo cual Si yo ahora Le doy aquí Esto debería Parar ¿No? Correcto Ah 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 Bueno Esto ya Seguramente Lo ocultaré De alguna manera Pero bueno Esto era simplemente Para que lo vierais Como funciona Vamos a encenderlo Pues mola Como mola Tío Vamos a ver 792 Como os digo No es el Más eficiente Pero Como va a estar Encendido Todo el rato Debería 693 994 Veis Va subiendo Insisto Insisto Para el que haya Echado así Para adelante Porque es que ya Os conozco Os conozco Y no veis los vídeos enteros Vais echando así Para adelante Y os saltáis cachos Y eso Eso es trampa Eso es trampa Eso no mola Entonces Habría una manera De hacerlo más eficiente Porque es que Este spawner Si detecta que hay X entidades De lo que spawnea Por ejemplo No sé cuál será El número Pero ponte que sean A lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por ejemplo No lo sé Si detecta que hay 8 Endermans En un rango Que no sé exactamente Cuál es Pues no spawnea más Hasta que no van muriendo Hasta que no van desapareciendo Esas entidades Esos Endermans Con lo cual Esto lo más eficaz Sería Hacerlo más para abajo Más para abajo Pero bueno Me da igual Me la suda Os lo digo A mí no me gusta Hacer cosas eficientes Bueno me gusta Hacer cosas eficientes Pero bueno También me gusta Hacer cosas divertidas Yo me repito Me repito mucho Para el que lo vea El vídeo entero Dirá joder que pesado Pero para el que se lo salte Pues mira Se entera A ver Mira 800 ¿Ves? Ya Más estas 5 807 Va funcionando Va funcionando Uy que contento estoy Eh 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 Así A ver un momento Eh ¿Dónde te crees que ibas tú? ¿Dónde te crees que ibas tú? Bueno pues ya tenemos aquí Nuestra maravillosa granja De enderpearls He hecho un cortecillo ahí Para mirar A ver si lo lleva grabado Pero yo creo que No me va a dar tiempo A hacer otra cosa Así que bueno De momento Lo voy a dejar por aquí El capítulo Y ya os digo Esto tiene un fin Tiene una finalidad Todas estas enderpearls Que seguramente Es muy probable Que lo ponga A lo mejor por aquí Por esta otra zona No lo sé No lo sé Ya lo veré Ya veré donde pongo esa salita Pero bueno Tiene Estas enderpearls Tendrán un uso Y si veo que necesito más Pues me buscaré Una forma De conseguir más enderpearls Yo creo que Yo creo que no Como voy a ir ahorrando ahora Pues yo creo que no voy a necesitar más Pero bueno De momento Así se queda Así que se queda Así que si os ha gustado Podéis enchufarle un pedazo Ah bueno Por cierto Quiero hacer una última cosa Para ver como queda Vale a ver A ver A ver Si 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 Lo quiero hacer Lo quiero hacer Esto Quiero probarlo Y quiero probarlo en directo Para que lo veáis ¿Dónde está? Aquí Creo que lo metí aquí Todo lo del Chisel and Beats Si Vale Dime que puedo coger esto Oh Si que puedo Fuck Vale Voy a coger Esto Y voy a probar Una cosita Que si queda bien Va a ser Maravilloso Joder Me ha metido un pelo en la boca Que asco Un pelo de mi barba Vale Vamos a ver Eh Con este material Si hago así Joder No veo nada Bueno Da igual A ver Con este material Vale Pero me voy a poner aquí Oh Esto puede ser Guapísimo Vale A ver No No Dios mío No Eh Vale Vamos a ponerlo así Madre mía Me río como murciánico Cuando 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 sabe que le ha salido algo bien Algo bonito Mira ves El corner se va Pero es que vuelve Es que siempre vuelve Nunca Nunca está el servidor vacío Así 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 Y así Y por el otro lado A ver como queda completito Es que Joder No veo bien Tío Donde empieza uno Y acaba otro Hostia Hostia chaval Hostia chaval Como mola Tío Que pepino Que pepinaco Me encanta Tío Es como si estuviera saliendo De un portal ¿No? O es lo que Pretendo Vale Este tipo de bloques Seguramente también Lo usaré aquí Porque rojo El moradito este Y Y el negro Es Combinación Ganadora Pero ganadora Por ejemplo Por ejemplo Yo Otra cosa que puedo hacer Ya me estoy llegando Y al final Eh Al final me va a quedar Un vídeo más largo De lo que yo Pretendía Eh Boydstone Skulls Este No Lo he quitado Sin querer Vale No No Por Dios No Por qué me haces Esta maldita sea Vale Este Si yo ahora hago Con este Es material Vamos a hacer La prueba A ver Si se ve bien Yo creo que si eh Yo creo que si Que se ve bien eh A ver A ver Es que estoy super concentrado Yo cuando estoy Concentrado No puedo hablar Correcto Correcto Me gusta Me gusta un montón Además Bueno Bueno no me va a dar Tiempo a hacerlo Todo Pero bueno La idea Os la hacéis Me parece a mi ¿No? Ey 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 ¿Qué cojones? Yo no sé Por qué estoy haciendo Si lo puedo hacer así Que estimó un golín A ver Pues entonces A lo mejor Si me da tiempo Realmente Venga Así Es que no puedo No puedo concentrarme En hacer esto Y hablar a la vez No puedo No 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 Ando Ah si 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 Estaba bien El que estaba mal Es este No 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 Ando Ando Vale Así Así Se ve fatal Vale ya está Uuuu No se ve demasiado Pero se ve Se ve No tampoco quiero Que se vea demasiado Creo que quede oscurito Pero se ve Y queda Queda que te cagas Tío Me gusta mucho Me gusta mucho Ay dios mío Pues si os ha gustado Vosotros también Podéis enchufarle Un like Podéis seguirme en twitter También Los que no me sigáis Arrobas como lo ni Por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Que es gratis La verdad es que viene Feten Así que nada Moloncios Os quiero un montón Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Adiós